Mi nombre es Amarish Viroet, tengo 20 años, estoy en la Facultad de Educación y la Concentración es Educación Física. Mis eventos son 102, 4x100 y 4x4. ¿Qué significa para ti representar tu universidad? Representar mi universidad para mí significa un orgullo, ya que estar en la mejor institución de Puerto Rico y llevar el rojo es un sentimiento bien grande. ¡Gracias!